Oye, tú y Nicolás llevan varios días saliendo mucho. Y eso no es nada. Ahora Nicolás por fin se le dio su cita con Patricia. Mira esto. Que tengo algo con Nicolás. Me encantó estar contigo. Quedó matada, quedó matada. Esta noche a las 8 por Telemundo. Blanca y radiante va la novia por la vereda tropical. Vete, ¿a quién tú ya vas a saludar? Ah, sí. Tengo que felicitar a una niña que cumple 7 años. Se llama Zuleika Marí Colón Segarra. Ella es de la calle Villa en Ponce. Felicidades. Mira, y la niña que jugó ahorita en el hula-hula, Adi, que le dimos el trampolín par, también le dimos el dinero. Así que no tenía en la mente, pero que me envolví con el trampolín par. Así que felicidades que me ganó en el hula-hula. Mis amigos, los mil dólares de hoy los vamos a pasar al premio de mañana. En vez de regalar mil mañana, porque se acaba de caer la aplicación, el sistema. Así que el dinero de hoy, como quiera, lo vamos a regalar en un premio mayor mañana por 2 mil dólares. Así que pendiente. Los chavos de hoy los vamos a regalar como quiera, pero mañana junto a los mil de mañana, que serían 2 mil dólares mañana. Y yo quiero que ahora alguien gane con nosotros por hasta 400 dólares en el tiro ganador. Llame 641-21-78. 641-21-78. Llama, llama, llama. 641-21-78. Vamos arriba. Primera llamada. Hello, buenas noches. Hola. Hello. Sí, ¿quién me habla? Wanda. Wanda, ¿de qué pueblo eres? De Bayamón. De Bayamón, Wanda. Primero que todo, ¿quién tú quieres que lance la bola por ti, mi amor? Eh, cancela no está por ahí. ¿Cancela? Eh, fíjate, lo estaba por la tarde, pero no ha bajado hoy. No sabe nada, Wanda, no sabe nada. Oye, se llamó, llamó allá al presidente rápido. Wanda, no está cancela, pero mira, están todos los muchachos aquí. Finito, finito. Finito, ok. Ahora, ¿de dónde tú quieres que lance finito? De 100 dólares. De 200. De 200. Ahí está. Ok. Finito de 200. Ay, ay, ay. Wanda, tus últimas palabras para Finito antes de que tire la bola por ti. Finito, vamos a ti. Finito, vamos a ti. Vamos, Finito, vamos. Por 200 dólares a la una. Ay, ay, ay. 200 dólares a las dos. 200 dólares, Finito. A las tres. No, Wanda, no pudo ser, mi gente. Nos vemos mañana. El sorteo por 2.000 dólares. Los 1.000 de hoy, los 1.000 de mañana. 2.000 dólares mañana. Puerto Rico gana para el pueblo. Próximo, Betty. Nos vemos. Diversión. Esa es la nena. Esa es la nena que me gusta a mí. Esa es la nena que me gusta a mí. Esa es la nena que me gusta a mí. Esa es la nena. Mira la nena, cómo se menea. Mira la nena.